Buenos días chicos y chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo de Yu-Gi-Oh! Duelings y esta vez pues estamos con una actualización del evento de Sora Pierce Bueno, vamos a ver la actualización, vamos a ver un duelito y a hablar un poco de cómo es esto Bueno, tenéis que llegar hasta aquí, al 4 es No sé si es por fecha o cómo va exactamente, pero básicamente ahora han metido las cartas de actuación y los duelos estos de entretenimiento, duelos de actuación o como los queráis llamar Bueno, el primer duelo que hacéis os explican un poco las cosas y luego a partir de ahí podéis desbloquear diferentes cartas de actuación que las tenéis aquí y ponéis, ponerlas pues las que queráis, básicamente Un segundito que voy a silenciar el móvil, ya que me acaban de escribir, perfecto Bueno, básicamente no sé si habrá más, supongo que sí, hay más De momento hay 4, al menos yo tengo 4 Y las ponéis aquí las que queráis Hay muchas que están muy guays, esta por ejemplo está muy guay de polimerización Si utilizáis un de confusiones os viene muy muy bien Luego la escala para los péndulos, también está guapísima En mi caso utilizo péndulos, pero no me interesa Porque mis péndulos ya marcan de por sí la escala máxima O sea, la máxima para mis monstruos, que es 1-10 Y luego pues bueno, están estas otras Para ganar 1000 de vida Y esta también, que básicamente puedes volver a atacar otra vez Entonces bueno, yo tengo estas 3 puestas Y tampoco necesito ninguna más de momento al menos No sé a quién más saldrá Bueno, vamos a ver el duelo luego Pero también han metido misiones con esto Y si vamos aquí A las misiones de evento Bueno, ahora voy a recogerles Ya que he hecho alguna Pero no la quise recoger todavía Y luego aquí básicamente al utilizar cartas de actuación Serían hasta 7 cartas Pues nos dan diferentes cositas Nos dan fundas de cartas Que no sé si podemos ver la funda No, no podemos ver la funda Bueno, si la conseguís Pues la veis Básicamente 2 cartas de actuación Nos dan 2 fundas 5 cartas de actuación 2 campos Y estos 2 iconos Cuando tenéis 7 cartas de actuación Y luego pues aquí tenéis las otras cartas de actuación Que se pueden conseguir Que ya veis que había más Efectivamente había más Y básicamente lo que tenéis que hacer Es cumplir lo que pone aquí Por ejemplo, pues invocar por sincronía 3 veces En este mundo En el arc V No os marchéis a otro Os darían esta carta Que sirve pues para las sincros Si hacéis X y Z Os dan esta otra Que sirve para los X y Z Ya que manejan el tema de los niveles Y luego pues esta Si invocáis 3 monstruos de tipo dragón De rango 7 O nivel 7 o superior Y os darían esta Que también pues la podéis utilizar aquí Y luego pues os dan otras Que yo las tengo aquí Pero no me había dado cuenta Bueno, vamos a Voy a cogerlo todo Y ahora lo vemos Ahora vemos estas cartas de actuación Bueno, si hay uno Que tengo que aceptarlo de manera individual Que es esta cartita de actuación Solo las podrán usar durante este evento Ya lo sé Ah, bueno Vale, pues ya lo tengo Es conseguirlas No es utilizarlas Perdón Pensé que era utilizarlas No, es conseguirlas Simplemente conseguir las cartas de actuación Ya os dan estas cositas nuevas Bien, vamos a ver las que he conseguido Así las vemos un poco más Y aquí las tenemos Como veis yo también estoy aprendiendo sobre la marcha Bien, tenemos esta Que lo que hace 60 o más El ataque combinado De los monstruos que he encontrado Vale, básicamente Si él tiene en el campo En total Sumando todos los monstruos Un ataque mayor que el mío Pues los míos ganan 600 de ataque Me parece un poco meh Pero podría ser útil En mi caso puede venirme bien Porque yo luego subo el ataque O sea que puede estar bien Hasta el final del turno El ataque y la defensa de todos los monstruos Sí, de todos los monstruos en el campo Aumentará o disminuye Según el porcentaje actual del medidor De dual tenedor Supongo que podré elegir No, entiendo que podré elegir Si quiero que aumente o disminuya No lo sé muy bien Bueno, de aquí entonces lo que necesito Esta no me importa mucho de las calas Que vamos a meter esta Bueno Tendrá que quitarlas para meterlas Perdonado usted Vale Y tenemos esta de 5 Que me puede venir mucho mejor que esta La verdad Porque ganar 1000 puntos de vida Tampoco me interesa Madre mía la moto Pero voy a quitar esta Voy a quitar esta Porque ya tengo una de 3 Para meter esto Y vamos a jugar un duelo con esta A ver que tal Vamos a enfrentarnos Con mi deck de escritorio bot Contra Sora 40 Por supuesto No voy a utilizar Sí, sí voy a utilizar objetos Uno para asegurar Por si acaso No vaya a ser Y los otros Para la experiencia del personaje Ya que lo estoy subiendo Y para los resultados Y las otras dos Pues no vaya a ser Que me acabe matando en un turno Porque empiece una mano mal O algo Entonces Action duel Así que vamos a Asegurar Bien Vamos a ver los action duel Empezamos con un 30% Preparados para el combate Y duel Carta adicional Que es Hoya de la codicia Perfecto Robo 2 más Me viene muy bien Así al utilizar el tema del escritorio bot Pues me viene genial De hecho ya tengo aquí en la mano Lo que necesito Así que no sé que voy a traer Vamos a utilizar Vamos a sacar a este Y Tu 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 Activamos el efecto del escritorio bot Y traemos a la mano Que podemos traer a la mano Es que lo tengo todo en la mano Bueno me falta una de estas Mira Ni tan mal Vamos a utilizar El campo del escritorio bot Y de momento Vamos a marcar Péndulo Con estos dos Que a mi me gustan Un segundito Que estaba atendiendo el móvil Lo siento Y de momento Y de momento Vamos a invocar también Vamos a invocar a este señor En ataque Básicamente para tener Más daño en campo Más que nada Y aquí lo dejaríamos No voy a activar nada Y ahora si quiero activar Las cartas Del duel tenedor Tengo aquí la habilidad X Simplemente sería darle Activar habilidad Y elegiría Pues entre las cartas Que he puesto Las que quiero También veo las que tiene Al contrario Y en total Pues serían 6 cartitas Por aquí Luego cuando lo activemos Lo veremos Bien, bien, bien Es que era importante el móvil Así mientras va esto Funcionando Vamos a hacerlo rápido Básicamente Y no voy a intentar Conseguir puntos Simplemente para que veáis Como funciona todo esto Hemos robado carta Vamos a activar Simplemente voy a enviar El escritorio Porque no me sirve Para nada en la mano Nada más Robamos Bueno, me he tocado Otro escritorio Voy a destruir Su carta en campo Con la mágica Y trampa Así que sacrifico a este Meto a este 81 Vale Quiero que suba a tope Para poder utilizar Las cartas top Y lo destruimos Vamos para allá Y ahora por ejemplo Podría ya Utilizar las cartas Pero no quiero Quiero mantenerlo Vamos a ir haciéndole daño También Vamos a ir desgastándole Le hemos metido 1500 Ha subido también El tema de Bueno, este tema No sé cómo se llama Y en el siguiente turno Ya lo tendríamos Al 100% Que aumenta más Del 100% No es que se quiten Del 100% Básicamente Para utilizar la top Necesitábamos Vale Él ha ganado 1000 puntos de vida Necesitábamos No sé cuánto necesitábamos Bueno, aquí nos explica Cómo aumenta cada una Da igual Luego en mi siguiente turno Ya la activaré Hemos robado Con esto podemos cambiar Posiciones Que de hecho Vamos a invocarlo Sacrificando a este monstruo Que no es lo más recomendable Pero Bien 121 Vamos a activar Vamos a cambiar Su posición Y Ahora vamos a activar Vamos a activar La habilidad Pues tenemos estas cartitas Para elegir Las tres muestras Y las suyas Estas no podemos Entonces nos queda Lo que nos queda Básicamente También depende mucho De De la circunstancia Por ejemplo En este caso no puedo Porque mi ataque Es mayor que el suyo Estas también Un poco los mismos No tengo monstruos En defensa boca abajo No tengo poli Entonces no las podría activar Pero puedo activar Estas otras Estas básicamente El ataque Y la defensa Aumenta o disminuye Esta ganaría vida Y luego esta Pues puedo volver A atacar otra vez Entonces vamos a activar esta No sé que es lo que pasa Si aumenta Vale aumenta Parecer aumenta Perfecto No puedo invocar De más Así que simplemente Vamos a ir a la Battle Phase Vamos a destruirle Y luego vamos a atacar Con el otro Combinado Y ya estaría Para acabar rápido Básicamente Bueno Va a traerme cositas No va a la mano A la mano Perfecto Perfecto Pues activamos efecto Aumentamos el daño Y ya está Esto lo podría alargar De hecho esto lo alargaría Hasta quedarnos sin cartas Bajarle la vida más Meterle un golpe Súper fuerte Porque puede aumentar Muchísimo el daño Pero nada Simplemente ya acabo Para que veáis Como funciona todo esto Es una victoria Es bastante fácil hacerlo Las victorias son muy fáciles Y utilizando las cartas Mucho más O sea que no pasa nada Podéis utilizarlo Y ya estaría Esto es un poco todo Vamos a ver Misiones A ver cositas Que nos han dado por aquí Creo que no he activado Creo que no he completado ninguna No me he fijado tampoco En las misiones No No he completado ninguna Tendría que Hacer estas cositas Que básicamente es invocar Por sincronía X y Z O dragones Para conseguir estas tres Consiguiendo estas tres Pues ya tendría cinco Ya tendría más Para conseguir aquí Y Vale Y no sé cómo se consiguen las otras Porque en total son siete Supongo que las otras dos Las irán desbloqueando O de alguna manera Se conseguirá Que ahora mismo No sé cuál Pero nada Básicamente era para que veáis Un poco cómo es el tema De El tema de Los duelos Estos de entretenimiento Los duelos de actuación Como se quieran llamar Llamar Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Dale a like Escribíos Compartirlo Dejadlo que hayáis abajo En los comentarios Para cargar esto Tenéis que hacer duelos Simplemente Como en cualquier otro Y nada más Nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!